Las libretas influyen en mi vida porque son el único espacio donde todavía dibujo a mano. Es un lugar de conexión con la ilustración. Cuando me enfrento a un papel en blanco, generalmente lo que hago es poner una serie de herramientas frente a mí que voy usando para ir mezclándolas. Tengo muchos ingredientes y los voy poniendo en un plato y voy viendo qué va resultando. Creo que las libretas para mí son un espacio en donde dibujo por el placer de dibujar sin tener algo preconcebido a dónde llegar. Cuando hice la intervención en la Epic Moleskine lo que quería hacer era por un lado dibujar lo que más me gusta dibujar que son diablitos porque me parece que son visualmente muy atractivos. Además me crié en un país donde la imagen del demonio y de lo sagrado y satánico siempre está muy presente que es Ecuador. Entonces visualmente me es muy atractivo. Y como tenía que volcar una parte de mí en la libreta, qué mejor que un diablito. Hola, soy Alberto Montt y me gusta dibujar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.